Música Dos días, estamos diante del mercado municipal de Ares. Este edificio se fichó entre los años 1956 y 1966, más desde aquella se ficharon varias modificaciones. Una de las fue este mismo año. Imos para hacer una entrevista a las distintas personas que trabajan cada día en él. ¡A la iglesia! Dos días, ¿podemos hacerle algunas preguntas? Dos días, sí. Gracias. ¿As fuertes a Barcelona son de tu apoyeca o en el almacén? Bueno, hay algunas que son de la casa, y otras que son de almacén. ¿Cómo se sabe si es una fruta grande? Pues mirando, observando ese aspecto exterior, normalmente si ten buen aspecto, pues se gola. ¿Rara? ¿Foita más rara? Aquí normalmente o que hay es todo atípica, a froita, no hay, no se le ve a ver fruta rara. O que sí, a veces venen frutas que tenen formas raras, eso, pero aquí se vende o típico. ¿Más o menos cuántas creen que estás en día? Pues no sé, la verdad, no tengo ninguna idea. Depende del día, los días de mercadillo hay más, los días por semana hay menos, pero no hay muchas, así decirlo. ¿Cuál era tu afroita preferida? La miña afroita preferida es a mazá. ¿De qué época hay más afroita? En verano, en verano hay más. ¿Usted yo se un traballo? Sí, perdón. ¿Usted yo se un traballo? Sí, mucho. ¿Por qué? Porque se trata coa xente, se conoce xente, está bien. Moitas gracias Manolo por antecedernos también. Gracias a vos. Ya miremos por aquí a compraste pronto. Muy bien, moitas gracias. Hola nenos y nenas, ya sabéis, son a mazá. E se ha oíche de su cristo Manolo, que estábamos muy ricas, muy ricas. Además, somos un alimento baixo en galerías e contemos moita vitamina A e vitamina C, A, e tamén fibra. Ya sabedes, a comer mazás. ¿Gustaria traballar no mercado? Sí, mucho. ¿Por qué? Pues porque estoy con la gente, en contacto con la gente. Hablamos. Como nos conocemos todos, pues nos contamos las cosas. Muchas gracias. ¿Cuántos años se le va a vender a una plaza? Eh, nueve creo. Sí, por ahí. ¿Dónde produces oso a macaduría? Eh, a fruta, o lo demás. A fruta, a sol. Me atraen de los mercados de Coruña. Tenho un fruteiro que me atraen, me traen toda la... ¿Cuánto de personas venen a comprar? ¿Nenos, adultos, ancianos? A Bonjour. Más bien aquí hay gente mayor toda. Gente joven muy poca. Enenos, nada. Casi todas hay gente mayor. Soy 26, voy a hacerte una pregunta. ¿A gente que ven a comprar amables cuando venían a comprar a Mercado esas preguntas? Sí, pero señoras sí, a ver, nunca hubo follos aquí ni nada, sí. Aquí como nos conocemos todos y eso, pues nos llevamos todos bien y bien, sí. Otra última pregunta. ¿Sabe cuántas reformas se fijaron en Mercado? Pues dos antes de que estuve. Primero reformaron el telado, hace dos meses, el suelo, las cristaleras, la cristalera, hicieron de todo hace dos meses, perdón. Soy David, le quiero hacer una pregunta. ¿En qué época de año la fruta es más cara? En verano, porque es fruta de hueso y eso, y la fruta esa es más cara que en el invierno, en el invierno solo hay naranjas, manzanas, plátanos, y la fruta de hueso siempre es más cara que en el hueso. Bien, para contestar a todas esas preguntas. A vosotros. Tiene un buen día. Sabedes que un dos productos que vende Uxía no seu posto en la Prata es el leite de Galicia. El leite es un alimento muy importante para mantener el nuestro cuerpo sano, especialmente los niños y adolescentes. Porque ten mucho calcio, y además es muy buena para los osos y para los dentes. Así que se a sabedes, a tomar mucha leche. Bueno, si le llevó tales un poco de colacao, tampoco está mal. Ahora, ímos a ver el exterior del mercado, que es donde se topa la venda de Facebook. Hola, buenos días. ¿Podríamos hacerle algunas preguntas? Sí, puedes decir. ¿Cuánto tempo le va en este negocio? Debo le va sobre 14 años. ¿Por qué decidisteis que se sabe? Decidí porque no quise no estudiar, entonces me tuve que meter a esto. ¿Cuánto tiempo le va en este negocio? ¿El peixe favorito? Son varios. A ver, los bacalaos, los lirios. ¿Cuál era el peixe más grande que ven dices? ¿O más grande? Pues sería o salmón. ¿Alguna vez ven dices un peixe que no se les han hecho malos? ¿Ah, sí? Pues por ejemplo, el gacho no lo sabía, que era tipo cazón. Seguro, seguro que Elena nunca vende un peixe como a mí, no sé un posto. E que son muy difícil de pescar. Hola, Elena. Hola. ¿Cuál dos peixes de pesca le va a ir xura? ¿O le va a ir xura? Pues es un xurelo, es un gallo, es una xarda, es una bruta. ¿El de altura? El de altura es un gallo, es una lenguadina. ¿Cuál es el peixe que vende más? ¿O que se vende más? ¿Os lirios? ¿Qué es lo que más me gusta de la plaza? ¿O que más me gusta? O sea, de su trabajo. Prácticamente me gusta todo. Gusta de un contacto con el público, con todo. Hola, Elena. Si me negocio, te quiero una pregunta. ¿Qué es lo que pescado o marisco que no vuelves? Pues yo dou o que me sobra, yo dou a alguna familia, e otro por las tardes, o meu marido va a irme a vender por ahí, a veces. Hola, Elena. Hola. Eu sou a Elena, me gustaría hacer una pregunta. ¿Tengan si recetas para el pescado que compras? Sí, hay quien me pide recetas. ¿Cuál es la receta que más piden? Pues puede ser como se fai a merluza, como se fai a xarda, si se fai a planchas, si se fai de otra forma. ¿Pescado usted o pescado o marisco que no vuelves? No, eu compro. Eu compro la lonja de Coruña. ¿De qué ano le voy a trabajar en la plaza? Aquí, sobre 14 años. Gracias por ser tan amable por contestar a mis otros. De nada, nada, a favor. Gracias. Hola, hola, hola. Coñeteves que en son, non son un calamar, eh. En son un polvo. Un polvo e un polvo, non é un calamar. Anque vivan xuntos debaixo do mar, pode que confundas pulpo e calamar. Esta é unha diferencia. Parece unha flecha cando nada o calamar. O pulpo é como un globo que sabe nadar. Un polvo e un polvo, non é un calamar. Anque vivan xuntos debaixo do mar. Je, 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 je. Un polvo e un polvo. Un polvo e un polvo.